El 19 de junio los colombianos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de Colombia entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro en la segunda vuelta electoral. Sin embargo, los candidatos presidenciales sacaron tiempo para reunirse con el registrador Alexander Vega, quien los convocó para contarles las garantías que se aplicarán para esta jornada. Además, se habló de los testigos electorales y de los auditores que tendrá cada campaña para cuidar sus votos. En el encuentro se acreditaron a los auditores de sistemas que tendrá cada campaña para que puedan adelantar las revisiones necesarias del proceso electoral. Cabe mencionar que la fecha límite para postular y acreditar los testigos electorales vence el próximo viernes 17 de junio, dos días antes de la segunda vuelta presidencial. Adicionalmente, la entidad comunicó que luego de reunirse con los dos candidatos presidenciales se llegó a la determinación de la inscripción por parte de ambas cámaras de auditores en sistema de los software del escrutinio municipal, departamentales y nacionales, al igual que en los centros de procesamiento de datos.